La primera figura, Lisset en grande. Lisset nos presenta su nuevo éxito, título de su disco, Fuga, Lisset en Fuga. Lisset me desespero de tanta soledad, sé que esta noche tampoco tuve irás. Será muy tarde y te siento llegar, cansado como siempre, sin deseos para amar. Me dice, vuelve, no quiero comenzar, y yo estoy harta de tu amabilidad. Cuando se acuerda, es tiempo que estar, te juro que esta noche nunca se te olvidará. Hoy voy a darme la jugada, no me quiero la oscura. No me canse de cegar, me voy a escapar, no soy de la oscura. Hoy voy a darme la jugada, no voy a entrar en la oscura. Voy a probar libertad, me voy a olvidar, con todas mis dudas. Me siento en quiera, con ganas de vivir. Hay experiencias que quiero descubrir. Un besajero que me vuelve a estremecer, un hecho a quien me fuego, una noche de placer. Hoy voy a darme la jugada, no me haré una locura. Ya me canse de esperar, que voy a escapar, que voy a mi jugada. Hoy voy a darme la jugada, no voy a entrar en la oscura. Voy a probar libertad, me voy a olvidar, con todas mis dudas. Hoy voy a darme la jugada. Hoy voy a darme la jugada, un cuerpo ardiente de madrugada. Y otras pasiones, que voy a abrazar, alguien que me haga vivir. Hoy voy a darme la jugada, no voy a entrar en la oscura. Ya me canse de esperar, que voy a escapar, que voy a aventurar. Hoy voy a darme la jugada, no me caer en la oscura. Hoy voy a probar libertad, que voy a olvidar, porque todo es mi jugada. Hoy voy a darme la jugada. Ya me canse de esperar, que voy a escapar, que voy a mi jugada. Hoy voy a darme la jugada. Hoy voy a probar libertad, que voy a olvidar, porque todo es mi jugada. Hoy voy a darme la jugada, no me caer en la oscura. Ya me canse de esperar, que voy a escapar, que voy a aventurar. Hoy voy a darme la jugada. ¡Muchadera! Hoy voy a darme la jugada. ¡Muchadera! Hoy voy a darme la jugada. ¡Muchadera! Gracias.